Con 88 votos a favor y 13 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó el día viernes el dictamen sobre publicidad estatal que, según las intervenciones de los parlamentarios de diversas bancadas, busca distribuir el presupuesto estatal de manera más equitativa a favor de los medios de comunicación local y regional del país. La norma fue exonerada del trámite de segunda votación con 89 votos a favor. Se trata de un texto sustitutorio del dictamen que propone modificar la ley de publicidad estatal para tutelar el derecho a la información, establecer la igualdad de oportunidades y regular la publicidad estatal. El proyecto fue presentado por el congresista Luis Simeón Hurtado, presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones. Tras la aprobación del referido dictamen, el congresista Simeón Hurtado exhortó al Pleno a que inmediatamente se redacte la autógrafa y se envíe a Palacio de Gobierno para su promulgación. El principal punto del dictamen establece que las entidades del Estado que contraten con los medios de comunicación privados respecto a radio y televisión deberán hacerlo con aquellos que operan en los distritos, provincias, regiones con una programación local no menos de un 50%. Asimismo, señala que el Estado en sus diferentes niveles de gobierno puede contratar publicidad sin cargo ni cobro de comisiones a través de medios de comunicación habilitados de manera directa. El texto indica que toda institución pública presentará un plan comunicacional estratégico de publicidad estatal anual que se presentará y aprobará en el semestre de cada año. Por otro lado, dispone que para la selección de los medios a contratar se debe establecer la justificación técnica, finalidad, público objetivo, cobertura, duración de la campaña, precio, localidad de los medios, vigencia de autorización del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Además, prohíbe que las empresas especializadas en elaborar la pauta de los avisos, centrales o agencias de medios, cobren porcentajes o pagos adicionales como comisión de servicio a los medios de comunicación contratados para pasar los avisos. También, en caso que los medios de comunicación tengan deudas vigentes con el Estado, el reglamento definirá el porcentaje del valor total de publicidad destinado al pago de dicha deuda. Establece que para el cumplimiento del plan de comunicaciones estratégico, la entidad estatal podrá contratar a una central de medios que debe ser seleccionada en concurso público y que, de no requerirse, las oficinas de comunicación de las entidades públicas de los tres niveles de gobierno asumen las funciones de esta, teniendo como referencia para su plan aquellas debidamente constituidas. El dictamen aprobado dispone que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones establezca un registro de medios de comunicación, que será publicado en su página web y contará con la razón social, lista de precios actualizada del medio de comunicación y el reporte de las facturas giradas por el servicio brindado al Estado. Además, decreta que la presidencia del Consejo de Ministros, de manera trimestral, deberá publicar y difundir a través de su página web los gastos mensuales en publicidad que realicen medios contratados. Finalmente, se establece que la Contraloría acompañará el proceso de contratación, difusión y monitoreo de la publicidad estatal mediante control concurrente. ¿Y tú qué opinas sobre la modificación por parte del Pleno del Congreso a la Ley de Publicidad Estatal? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Gracias!